Y vámonos rápidamente a la cita de Oscarín, que ahora se convirtió en alguien mágico. Vamos a ver los detalles. Nuestra cita es de videojuegos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué onda con tu escuela? ¿Qué va a pasar? A ver, linos. ¿Por qué? Es que me decía que tenía que regresar a la escuela, pero luego que no y luego que sí. Entonces yo quiero saber para poder decidir. No, pues yo vengo por ti. Pues muchos tienen que regresar a la escuela, porque es muy importante estudiar. Yo quiero que estudien. Imagínate. Anelisa, que se fue un tiempo para prepararse en algunos trabajos que tenía que entregar a la escuela y ya regresó. Todos tienen que estudiar, si no pueden acabar de payasos. O peor, de amorosos. ¿Se estudia para payasos? Sí. ¿Se estudia para payasos, no? Sí, sí. Pues entonces... Espérame, espérame. Popotitos levantó la mano. ¿Cómo se llama? Hola, hermosa. ¿Cómo estás? Oye, Oscarín es un excelente amigo, una excelente persona, excelente payaso. Y de verdad, quisiera que fueran pareja. Me gustan como pareja. ¿Ya ves? Ay, muchas gracias. ¿Ya ves? ¿Ya ves? No le quedó otra que decir eso. Corristas y todo. Sí, todas, todas. Entonces, ¿qué tenemos, Oscarín? Este... Híjole. ¡Ay! ¿Otro jueguito o qué? ¿Otro jueguito? ¿Otro juego? ¡Otro jueguito! ¡Sí! ¡Sí! ¡Órale! ¡Órale! Eres encadenado, encadenado ¡Eres encadenado, encaden, encadenado! Encadenados. Yo creo que esta vez la vas a tener que incluir en el juego, mi querido Oscarín, porque pues encadenados va a estar complicado, ¿no? Somos gamers. ¿Sí? Anda, pues, anda, pues, me llevo a los gamers. ¡Cuyéntate! No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse! ¡Nos tu y yo!